Otro evento deportivo está plenado por incumplimiento de gobierno, sería el cuarto en caer. Los amantes del ciclismo del país también se quedarían viendo un chispero por las demoras del estado en giras los dineros para financiar los eventos. El gobierno nacional se habría comprometido con el deporte colombiano y por ello el presidente Gustavo Petro sirvió como vocero para comunicarle al país que el apoyo a los deportistas sería uno de sus grandes retos. Sin embargo, esa promesa parece haberse quedado en veremos por cuenta de los constantes incumplimientos en la destinación de recursos, financiación, a varios de los eventos más relevantes del calendario deportivo del 2024. Los amantes del ciclismo están a la expectativa. Según informó semana, el Ministerio del Deporte no ha girado el dinero que serviría para la organización de la cuarta edición del Tour Colombia, que se llevaría a cabo del 6 al 11 de febrero de 2024 con inicio en Paipa y final en Bogotá. La prueba que tendrá rodando por las carreteras nacionales Egan Bernal, Naydo Quintana, Sergio Higuita y Harold Tejada se encuentra en riesgo por el incumplimiento del gobierno que quedó entregar los recursos y no lo ha hecho hasta la fecha. El medio anteriormente citado informó que Jorge Mauricio Vargas Carreño, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, afirmó estar esperando el dinero que les ayude a financiar los 10 mil o 11 mil millones de pesos que van a organizar la prueba que hace parte del calendario World Tour 2024 de la Unión Ciclística Internacional, UCI. Nosotros tenemos garantizado completamente el dinero. No hay el más mínimo inconveniente, ni una mínima duda, todo perfecto y coordinado, gracias al Ministerio del Deporte que metió el pedal para llegar al premio de montaña que es el Tour Colombia, dijo el dirigente. De esa manera, Vargas Carreño cree que el desembolso está máximo el día lunes 22 de enero para continuar pedaleando en el evento internacional. Así las cosas, el gobierno de Petro ha visto cómo se le fueron de las manos los Juegos Panamericanos que se celebrarían en Barranquilla, la serie intercontinental de béisbol en esa misma ciudad y los tumbos que está dando la I Mayor para el inicio de la Liga Femenina de Fútbol por la demora en la financiación de 8 mil millones de pesos prometidos.